Bueno, tenemos la posibilidad de visitar a Gloria. Bueno, por ahí, primero agradecer el hecho de que nos permite estar aquí en su domicilio. Ha pasado ya un tiempo de la interna, más allá de que uno por ahí dice, no se ganó, pero la queremos felicitar por la transparencia, por todo lo que a nosotros nos tocó ver muy de cerca, en el trabajo de la gente, en todo estar presto y a disposición, cuando muchos de ellos no son políticos, sino que tienen su ministerio, o lo que es lo laboral en casa, fuera de casa, pero siempre pendiente de lo que usted necesitaba, y bueno, el equipo en sí trabajando de esa manera. Por eso también queremos aprovechar para entrevistarla, y por ahí pedirle qué le dejó a esta interna. Bueno, buenas tardes. Yo le agradezco muchísimo porque he tenido muy buen diálogo con usted, me he sentido muy bien, ha sido la primera persona que me entrevistó, y me dejó traslucir todo lo que yo sentía, todo lo que yo quería, y decirle que, bueno, esta elección me dejaron muchas cosas hermosas, como lo dije en el canal, en el canal 3 de nuestra ciudad, conocer la gente de mi lista que me apoyó, que me brindó ideas hermosas, me ayudaron en todo, y la gente que me votó, muchas gracias, y mucha gente que no me pudo votar porque no salían los padrones, pero muchos mensajes hermosos, no tuve nada feo, nada en contra, salvo de los adversarios. Por eso sí es cierto que el que pierde acompaña al que gana, pero cuando las elecciones son transparentes, estas no fueron tanto. Y bueno, yo tampoco quise ensuciar a nadie, ya está, había perdido, y no tenía por qué decirlo en el canal, pero tuve que ir esta mañana a la radio del señor Díaz, y me hizo escuchar lo que había dicho Daniel Lafarina, y tuve que contestarle porque no es así, yo no soy una persona que no tiene código, que no tiene palabra, tengo otros lineamientos en mi vida, tengo una forma de ser transparente, y así fue la campaña, limpia, transparente, o sea, la pagué de mi bolsillo, señor Videla. La gente de la lista le puede decir que ni siquiera pagaron un café ellos, fue todo un amistoso, una cosa hermosa que lo disfruté, me lo había propuesto realmente, porque yo quiero mucho a la municipalidad, y digo, si podemos llegar y hacer algo, pero bueno, fue una ilusión, venir contra el aparato es imposible, yo de todos modos soy una persona que vivo tranquila, soy muy feliz, y no van a poder decir nada malo, ni de la gente que me acompañó, al contrario, tuvimos varias pálidas, porque me bajaban la gente, no sé, les decían que trabajaba yo para Benedetti, nada que ver con Benedetti, con Benedetti he sido secretaria de Hacienda, pero él existe, es una persona y yo soy otra, con otras ideas a lo mejor, pero bueno, yo lo admiro porque él es una persona muy capaz, pero tengo otras ideas también, así que no quiere decir que yo haya trabajado, acabo de escuchar la conferencia de prensa del comité, y me da paura saber que dijo que el primero que fue, o el auto, el primer auto fue de él, no sé qué hace él de su vida, ni si fue primero, y si fue a votar a lo mejor tenía derecho, no sé si fue a votar tampoco, no ando investigando esas cosas, ni vivo de esas cosas, al contrario, mire, por decirle, bueno, es de público conocimiento que tuvimos que buscar una escribana, porque aparecieron votos truchos, en un momento que llegué a una mesa, la fiscal quería hacer votar a la gente que no estaba en los padrones, le expliqué, no, eso no se hace, no es así, y me porfiaba de tal manera que tuve que llamar a la fiscal general, a la doctora Beybeder, que le explicara, porque no había forma de hacerle entender. Bueno, esa persona también, tuve conocimientos de que unos días anteriores, había estado con otra persona haciéndole un trámite, y solamente por eso tenía el teléfono de esa persona, y le habló por teléfono, che, vení a votar, nos te mando un auto, te mando un auto para que vengan los 4 o 5 de tu familia, bueno, está bien, es en campaña, nosotros no hicimos eso, no, 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 no llevamos a nadie, el que votó, los 578 votos, que no son 300, como dice la farina, son pocos, muy pocos, pero fue gente que quiso votarnos, que deseó votarnos, y muchos otros que también lo quisieron hacer, y no salían en los padrones, no sé, eso no lo puedo decir, ¿por qué? Diego, Gloria, todo esto que se desencadena, digo por ahí las declaraciones, en este caso de Daniel Lafarina, que bueno, usted las escuchó, fueron, las declaraciones fueron anteriores a una foto que, en la cual todos vivimos, ¿no es cierto?, que usted fue y saludó a Gustavo Benedetti, o fue a posterior. Mire, fue a posterior, me parece, porque fue el viernes, el viernes que me dijeron que hablaba por la radio, y sí, yo fui a saludarlo Benedetti, porque él me invitó formalmente, me invitó a mí, y me dijo a mi grupo, yo se lo pasé por WhatsApp, a todo, que quería ir, era dueño de ir, yo consideré que tenía que saludarlo, porque es una persona que siempre me ha respetado, me ha valorado, y me encantó la compañera de fórmula, es hija de una amiga mía muy querida, nosotros somos amigas desde, desde que yo empecé a trabajar en Arco, a los 18 años, muy buena gente, y bueno, fui a desearle suerte, cada uno sabrá, son varios los candidatos, y bueno, el pueblo va a decidir, va a decidir a quién quiere votar, a quién quiere elegir, pero que sea su próximo intendente. Digo por ahí, lo que usted planteaba recién, de tener que presentarse a un medio, para terminar aclarando, o expresándose, son las cosas que por ahí molestan, Gloria, ¿no? Sí, por supuesto que molestan, yo no me he sentido muy acogida por el comité, a pesar de que soy afiliada radical, soy radical de cuna, desde mis abuelos, mis padres, mi formación, nunca actué en política, por este trabajo que tenía en la municipalidad, y no quería faltarle a ningún intendente, yo he trabajado con muchos intendentes, y nunca tuve problema, porque lo tomé así, con responsabilidad, a mi trabajo, pero bueno, ahora estoy en otra condición, soy libre, y puedo dedicarme a esto, en realidad, yo veía que era una contención para la otra persona, para Daniela Farina, salían en todas las fotos, estaban en todas las choripañadas, fetejaban todo, y yo, una sola vez, nomás fui a sacarme fotos al comité, se asomaron, y entonces los invité, vengan a sacarse una foto conmigo, se fueron para adentro, un desprecio total, o sea, no, no, no me sentí contenida, le pedí al presidente del comité, que me pasara una copia, de las actas que habíamos firmado, hasta ahora las estoy esperando, sí, vi que las mostraban ahí, pero no, nunca me dio una copia, ni me dijo dónde las podía buscar, ni nada, este, nunca me sentí contenida, realmente, sí, el día de que estaban los votos truchos, me acompañó, es cierto, porque no quedaba otra, tuvimos que revisar todas las aulas, felizmente no hubo otras, este, porque fue tomado muy a tiempo, el fiscal se dio cuenta enseguida, bueno, mire, el día de las elecciones, también habían hecho un búnker en la escuela, una cosa totalmente, fuera de, de, fosco, o sea, una cosa que no puede ser, pero bueno, era así, ellos como que mandaban todo, este, había gente que se paraba ahí, creía que había una mesa para votar, porque, parecía así, y no era así, este, por ejemplo, Nicolás Moreno me dijo en un momento, la plata que nos hiciste gastar en la campaña, yo le diría a los candidatos, porque estuvieron en esta casa, vinieron, este, que dijeron que habían gastado ellos para la campaña, que muestren, que muestren cuánto gastaron para la campaña, sería bueno saber, este, que el pueblo vea los comprobantes, entonces, este, vamos a saber si es cierto, también me reprocharon ellos acá, en este sillón, de que, me dijeron, de que ellos no habían repetido, el primero y segundo concejal, como lo habíamos hecho nosotros, y yo a quien quiero oírle, le digo que no es fácil armar una lista, entonces, no es lo mismo 26 que 24, primero, segundo, mucha gente me lo había aconsejado, Gloria, si no llegas, qué sé yo, te queremos como concejal, te queremos que estés en la municipalidad, que velez por las ideas, por las cosas, y bueno, también lo pensé que es cierto, no es lo que me gusta, a mí me gusta administrar, yo soy una administradora nata, bueno, pero, pensé que podía ser bueno, que la gente también me conociera, desde otro punto de vista, y que viera que voy a luchar por los ideales, no decir sí, porque sí, porque soy del bloque, no, con eso, a mí con eso no, o sea, si es bueno, es bueno, y si no me gusta, yo no lo voy a aceptar, entonces, este, bueno, pero por eso también era otra razón, y entonces, este, él dijo la farina, sí, nosotros no repetimos, pero qué va a repetir, si a mí Mauricio, que es mi amigo, y me lo había dicho el primer día, antes de nombrarlo él, que él iba a ser el primer concejal, ah, sí, sí, yo lo puse, me dijo la farina, me hace reír, porque cómo va a mentir, así, si a mí, mi amigo me lo había dicho, me había dicho, yo voy a ser el primer concejal, entonces, no, no, yo voy a ir con la verdad, de aquí a la China, y lo que digo hoy, lo voy a decir mañana, y si cambié de manera de pensar, de que yo si perdía, iba a acompañar al que ganaba, es porque es una de las facultades psicológicas, que tiene el ser humano, de cambiar, porque cambié, por la circunstancia, por todas las cosas que pasaron, no porque soy una mala perdedora, no, no es así, tengo, yo le dije a él, él vino a sacarse la foto, tengo 100 motivos, para no sacarme la foto con vos, y voy a hablar todas las veces que haga falta, jamás me voy a negar a hablar con él, y con quien quiera, siempre voy a tener mi forma de pensar, y de decir las cosas, y bueno, así se dieron, así que, yo por ahí, en la parte de la conferencia, que bueno, usted tuvo la posibilidad de escucharla, creo que en los pasajes, o por ahí, hubo unos colegas que preguntaron, porque bueno, fueron anotando, y dejaba, o por lo menos, lo que a mí me dejó ver también, o sea, yo siempre digo que, tanto los medios, como en este caso, los entrevistados, creo que lo mejor que hay, es expresar lo que uno realmente, ha escuchado, ha sentido, o ha interpretado, después de ahí, además podemos debatir, pero deja la sensación, de que, dejó la sensación, en un momento, de que usted, ya, no bien fue a la interna, ya estaba operando, para, para Gustavo Benedetti, no sé si usted, interpretó lo mismo, sí, interpreté lo mismo, pero eso es una equivocación, además, ya le dije, tengo, mensajes grabados, de las señoras, Roxana Cerino, Cristina Fontana, donde me han maltratado, me han faltado el respeto, porque no sé, qué obsesión tienen, de que yo trabajo, para Benedetti, Benedetti es un ser humano, y yo soy otro, nada que ver, nada que ver, no puedo negar, que lo conozco, no puedo negar, que tengo mi admiración, a lo mejor, porque, la forma de ser de él, pero, nada más, nada más, él es una persona, y yo soy otra, y yo haría cosas diferentes, de las que hizo él, por supuesto, pero, este, tienen una locura, una obsesión, si, yo también digo, si pensara en lo que dicen, si Benedetti, hubiera trabajado para mí, la escuela se hubiera llenado de gente, y distinto hubiese sido el resultado, quizás hubiese perdido lo mismo, pero no así, por otro lado, después de todas estas cosas desagradables, porque hay muchas cosas que tampoco las puedo decir, pero, este, que me han dicho, me han contado, entonces, este, yo digo, bueno, mejor que perdí así, porque si no, si hubiera ganado con un 25%, ganado, si hubiera llegado un 25%, estaría obligada, por los votos, estar en la lista, nunca me hubiera negado, si la gente me votó, ahí hubiese estado, por supuesto, pero bueno, así estoy más libre, me siento mejor, y bueno, aquí estoy. Gloria, digo, para el final, le dejo la posibilidad, que usted le hable a su gente, ¿no?, porque de alguna manera, este, muchos deben haber escuchado la conferencia, o muchos lo van a ver el día de mañana en el canal, o muchos van a escuchar mañana notas que también se han realizado por la gente del canal, y por los medios que estuvimos, el mensaje que usted le quiere hacer llegar a su gente, nosotros le dejamos toda tal libertad. Bueno, yo quiero saludar a todos, decir que, esta, esto me da la oportunidad de conocer a mucha más gente, y mucha más gente me conoce ahora, porque veo que si antes me saludaban 10, hoy me saludan 50, más o menos deben saber quién soy, sepan que siempre voy a decir la verdad, que voy a ir de frente, que voy a escuchar a todo el mundo, este, que nada tengo que ver con Benedetti, Benedetti es un candidato, y el que le guste, le guste, y entonces, pero no sé por qué están tan obsesionados, yo nada que ver, no, esa es una calumnia, realmente es una calumnia, y está muy mal, calumnia no porque sea algo malo, pero es porque lo han inventado, y eso no puede ser, no es así, así que quédense tranquilos, que yo estoy en mi casa, y yo sigo siendo Gloria, nada más. Gloria, como siempre, el enorme agradecimiento, ¿no?, por recibirnos, por atendernos, usted habla del respeto, de nosotros hacia usted, creo que esto es, es un ida y vuelta, ¿no?, que nosotros sentimos cada vez que la hemos entrevistado, y que nos sentimos cómodos, y de eso se trata casualmente, de que la entrevistada esté cómodo, porque así creo que se hace una charla, donde muchos pueden interpretar, o pueden ir a la parte fina, que se dice siempre, en los mensajes que se dejan, ¿eh?, bueno, yo estoy muy contenta, porque usted sabe que yo, recién ahora me estoy dedicando a esto, sí, si bien estoy en la función pública, porque yo también estoy en otra institución, que es el Consejo de Ciencias Económicas, pero no tiene esta fluidez así, y casualmente soy la titular, la delegada, su delegada titular, y mira hasta qué punto, voy a aprovechar para decirlo, mira hasta qué punto influyen estas cosas, que a nosotros siempre nos invita la municipalidad, todos los actos, y se inauguró el PAMI, y para no salcarme la foto, no me invitaron, miren qué chiquités están esta gente, no sé, queda feo decirlo, pero es la verdad, es la verdad, es así, hasta en eso, bueno, le agradezco mucho, y me he sentido muy cómoda, y me he playado en todo, y bueno, yo siempre digo, de cualquier forma, siempre voy a decir lo mismo. Nuestro medio está a su disposición siempre, ahora que estamos en esta área, cuando usted considere que hay algo que hay que difundir, informar, vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, y un saludo a todos los arroyitenses, y espero que puedan tener un buen intendente el 10 de noviembre. Buenas tardes.